Seguimos aquí en la trincheri. Por supuesto la inflación que nos golpea, nos golpea y nos sigue golpeando. Uno de los temas más importantes tiene que ver con la carne, los aumentos de la carne de los últimos tiempos. Y estamos comunicados con Alberto Williams, que es el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires. Alberto, qué placer escucharte. ¿Cómo va Raúl? Y Gustavo te saluda. Buen día. ¿Cómo le va Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, asombrado con esto, ¿no? Y preocupado, voy a mi carnicería de siempre, cada vez menos gente, ya prácticamente no hay cola ni un fin de semana. Esto vos lo notás, lo venís denunciando hace mucho tiempo, ¿no? Estás preocupado por esta realidad tan dura. La verdad que sí, muy preocupado. Y ahora más todavía, porque se había anunciado un despasaje del 40%, que es una barbaridad. Pero ya viene, ya ha subido un 20, 22%. Mañana vuelve a subir otros 50, 60 pesos. O sea que, bueno, las subas siguen. El costo de la carne es imposible para el consumidor. Un kilo milanes a 3.000 y pico de pesos es un disparate. ¿No hay lista del proveedor que venga igual que la anterior? ¿Cómo? ¿Cómo? No hay, cuando le llega a la carnicería la lista del proveedor con los precios, no hay lista que venga igual a la anterior. Siempre viene con modificaciones. Ah, sí, no le digo que no. Miren, el viernes pasado empezaron la suba. Subió el viernes, subió el lunes. El lunes subió como 190 pesos. El viernes subió otros 50. O sea que 200 y pico de pesos por kilo en la media red, que es mucho. Y ahora, hoy ya vuelve otra vez a pegar otro toque porque el mercado, porque esto, porque el otro. Cuando ya te anuncia que hay algo de eso, acostate, pues te lo van a poner. No dan para en marcha atrás. Alberto Williams, ¿cómo le va a Rol Vázquez? Lo saluda. ¿Cómo le va a Rol? Lo estaba escuchando. Me gustaría que, a ver, nos ayuda a comprender. Tengo entendido, o alguna vez en estos últimos días leí también, que en algún punto este enorme incremento de la carne, que en algunos hablan del 20, otros del 25, otros hablan casi de un 40%. Es un golpe al bolsillo realmente tremendo, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro. Está motivado no solo por la incertidumbre económica, no solo por la incertidumbre que tiene que ver con las PASO, sino también por el problema del dólar agro, por el maíz, ¿no? Que, bueno, como todos sabemos, el maíz es elemental y de alguna forma también es indispensable en la producción de carne, ¿no? No, sí, sí. Puede influir un poquito, pero el grueso de los 40% no es el dólar maíz, ¿no? Ni soñando. Bueno, ellos dicen que está atrasado. Mire, esto lo dijo un funcionario del gobierno en la actividad, ojo, en un programa de televisión, lo escuché yo, lo escuchó todo el mundo, que la carne venía con un atraso de 40%. Bueno, cuando yo lo escuché, dije, bueno, acostate a dormir porque a veces la van a poner en cualquier momento el 40%. Pero no es solamente el dólar maíz, sino que es muchas cosas. A lo mejor los productores necesitan ese costo. Uno no lo sabe porque no se puede meter en eso, no lo conoce. Pero, bueno, está el gobierno que tendría que ver a ver cómo podemos porque es un alimento de primera necesidad. Pero bueno, habrá que seguir luchando, ¿qué va a ser? Ahora, Alberto, ¿hay un canal de diálogo? Porque yo hablo con varios carniceros y con varios referentes de distintos sectores de la alimentación, ¿no? Y me dicen que, por ejemplo, con Tombolini no se puede hablar, porque cada vez que vas a hablar te dice que la culpa es de ustedes. Y es muy difícil hacerlo. ¿De quién? ¿La culpa es de quién? Es de ustedes, digamos, del almacenero, del carnicero, del verdulero. ¡Pobre Tombolini! ¿Qué va a decir, pobrecito? ¿Qué sabe de carne? ¿Qué sabe dónde está? Lo pusieron ahí, tiene que cumplir órdenes. Pero, escúcheme, nosotros no participamos en ningún costo. A ver, ya lo ha entendido la gente eso. No participamos en ningún costo. Nosotros recibimos una media red con un precio que ya sale con un costo. ¿Entiendes? Más clarito imposible. Ahora, que le pone un margen de utilidad, sí. Que uno puede ser el 10, el 15, el 20, el 30, sí, porque los locales no valen todos los mismos. Lo único que es caro es la luz, nada más. Porque ahora viene la luz, bueno, el bancable. Pero los locales, un local bien ubicado, no puede renovar el contrato. Mire, acá en la avenida San Juan, una carnicidad muy grande que trabajaba muy bien, se tuvo que ir por lo que le pidieron por el contrato. Claro. Claro, pero es una foto de lo que está pasando, Alberto. Porque, a ver, todos sabemos esto que vos decís y es cierto. Entendemos perfectamente, sabemos los costos de un local, la gente lo entiende. Pero si tu papel de diálogo con el gobierno es un tipo que te dice que la culpa es tuya. Realmente es muy difícil avanzar hacia cualquier... No, mire, yo he ido a muchas reuniones. Yo tuve seis años en las reuniones con Moreno en la mesa, ¿eh? Y ojo que ese la sabía larga, ¿eh? No es... Bravo, bravo. Una figurita difícil. Claro, no lo vas a engrupir fácil. Sí, es un tipo muy sincero, muy abierto, muy respetuoso de la gente, ¿eh? Con nosotros, por ejemplo. Bueno, ahora, después vinieron... Cuando vino este gobierno, estaba una señora española ahí que nos llamó un día y nosotros le dijimos, la verdad, mire, el mercado está subiendo, si no frenan el costo del mercado, ustedes no van a frenar más el aumento de la carne. Y sí, pero no le gustó mucho porque, como, claro, ellos buscan a los grandes, les gustan a los grandes, pero a los grandes no lo van a ayudar, ¿eh? Porque la mesa de enlace no quería hablar nada más que con el presidente. Habló dos o tres veces con el presidente y la carne bajó. No, subió. Así que no te van a ayudar. Ahora, ¿quién sabe todo el manejo de esto? Son los minoristas que están en el mostrador. Te dicen toda la verdad. Ah, entonces, cuando vos, cuando hace dos años, el gobierno nos reunió porque iba a estar en los precios de cuidado con la carne que daban los frigoríficos, nos dijeron a los carniceros, no. Le digo, pero ¿cómo? ¿Y qué le digo, doña Rosa? No, porque la logística es muy cara, los exportadores, no. Era un arreglo ahí para sacar una foto y nada más, porque los exportadores no tienen carne para darle a todos los carniceros del país. No lo tienen. Bueno, entonces, claro, a vos no te van a llamar después, porque ya saben tu posición. Nosotros, si no, tenemos una competencia desleal, no tenemos un kilo de carne de eso, no nos quieren vender eso porque sale mucho más caro, bueno, nos callamos la boca, nos vamos, pero siempre vamos a decir la verdad. Ahora estamos comprando la carne al precio del mercado. El Iñeca es libre. Es oferta y demanda, es libre. O sea que tanto podemos pagar el 30, el 20 o el 50, lo que vale el mercado. Y Alberto, bueno, me imagino usted como presidente justamente de la asociación de propietarios, me imagino que no solo tienen los problemas que pueden influir desde lo económico estrictamente con la gente que trabaja en los frigoríficos y demás, sino como usted bien decía, la luz por las nubes, las cargas sociales, el problema de los alquileres, un montón de cuestiones que me imagino hoy que la gente que entra a la carnicería es cada vez menos, inclusive la competencia con las grandes cadenas, ¿no? ¿Cómo hace el carnicero común, el de siempre, para subsistir con esta realidad? ¿Sabe cómo hace el carnicero? Trabaja personal. Si tiene algún ayudante, es algún hijo, alguna hija o la mujer. Va a buscar todos los productos a él para que le salga más barato. Hace milanesa, matame, todo eso lo hace todavía al menor costo. Y claro, también la chica es un margen de ganancias, porque es una persona, a lo mejor que tiene 50, 60 años, y que si pierde ese trabajito en la esquina, no tiene otro. Lo tiene que cuidar a muerte. Entonces hace eso. Ahora, Alberto, perdón que te saque de tema, pero justo te metiste en algo que me llama la atención. ¿Cómo puede ser? Yo vivo en el barrio de Boedo. Sí, yo también, mirá qué suerte, ¿en qué parte? En la avenida Boedo. Bueno, mirá, a lo mejor nos conocemos, porque el mercado ahí entra hace muchos años. Por supuesto. Ahora, vos sabés que el carnicero, amigo mío, desde el mes de enero, está buscando un cartel de necesito carnicero, y no entra nadie. Y no, claro que no va a entrar. No va a entrar porque no hay, y los pocos que habían, los pocos que habían, que eran cortadores, empezaron a trabajar en los supergrandes, y bueno, y hoy tampoco están en los supergrandes, porque los super también tienen ese problema, no tienen cortadores. Porque muchos de ellos se fueron a trabajar en los supermercados orientales, que le daban el mostrador, le daban todo por un alquiler chiquitito, entonces empezaron a trabajar ahí, muchos. Hoy ya no pueden trabajar ahí tampoco, porque no es grande el trabajo que tienen, y el alquiler ya se lo pusieron al día. Entonces tampoco ya pueden subsistir ahí. Pero no hay cortadores de ahí, porque, a ver, antes un carnicero tenía un ayudante que le enseñaba a trabajar, que hoy no tenés un ayudante, y a los seis meses tenés un juicio. Entonces no lo quieren tener, nadie quiere tener a nadie. Porque tienen un problema tremendo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, hay que buscar soluciones. En el futuro va a haber que buscar soluciones, de alguna manera o de la otra, hay que buscar soluciones, porque si no, vos un chico no lo podés llevar a enseñarlo, porque muchas veces hay que enseñarle. En un par de meses el tipo puede trabajar bien, y ganar bien, pero ese par de meses no te lo aguantan. Cuando te descuidaste, tenés un juicio en la puerta. Me imagino que con esto que estamos atravesando, con esta crisis, y con estos porcentajes que no pararon de aumentar, el consumo se habrá desplomado, y seguramente esperan algo peor, ¿no? Digo, las expectativas del futuro no es bueno, por lo menos para los propietarios, ¿no? No le peca la menor duda, que el consumo viene bajando enormemente, ya estamos en un 35, un 38% de baja, pero no va a recuperarse fácilmente, mientras no haya un poder adquisitivo mayor. Este es el problema, porque el problema es que tiene el consumidor, el que tiene usted, el que tengo yo, el que tenemos todos, pagar la luga, el gas, la prepaga, el celular, todo. Es una fortuna, y comer hoy es un disparate. Y varía enormemente, porque tampoco, yo no, a mí no me entra en la cabeza, por ejemplo, que usted vaya hoy, y el tomate esté a 50 pesos, y vaya el viernes, el sábado, y esté a mil pesos. ¿Qué pasa? No, 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 no me entra en la cabeza. Entonces ahí hay algún problema que hay que solucionar, y urgente, porque si no lo soluciona, va a seguir esto así, porque ya a todo el mundo le ha gustado este aumento, cuando no, cuando quieren, y no, y aumenta, y toda la gente, no, van a tener que buscar alguna solución, y esa solución se va a encontrar con la, la unión de todos en una mesa. Si no están todos, esto no lo soluciona nadie, mire que yo tengo años en esto, eh, años, años, no lo van a solucionar, eh, tienen que estar todos en una mesa. Alberto, vos sabés que cuando no solucionás un problema te aparece otro, ¿no? Es una cadena de problemas. Hace un tiempo hablábamos y me decías que estabas muy preocupado también por la cantidad de cabezas de ganado en la Argentina, que iban disminuyendo, 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 eso sigue así. ¿Y cuántas, quién me puede decir la verdad si cuántos años hace que no hay un censo? A ver, lo pedimos nosotros, y dicen, miran de costado, te dicen de reojo, no hay un censo, ¿qué me viene a decir a mí que hay cabezas suficientes para exportar? Lo que quieren exportar, pero no me lo asegura la otra parte que sí, que hay esa cantidad de cabezas. El gobierno anterior exportó un par de meses el 30%, ¿y cuánto nos mermó a nosotros después el consumo? Porque cuando hay mayor exportación el consumo interno se decae, no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, hay que, vendé lo que podés si es que vos querés cuidar a tu población. Si nosotros tenemos mil kilos de carne necesitamos 800, bueno, esas 800 reservas, ¿cómo hacen con la harina, con el pan? Si no, no tendríamos pan. Y vendé el resto. Porque para exportar, mirá, hace un par de años atrás los exportadores, los consumeros, pidieron el novillo de 400, 440 kilos para exportarlo. Yo me reía. Cuando pidieron eso me reía porque le va a costar 3, 4 años engordarlo y no les conviene. Cuando lo tienen en 300, 300 y pico de kilómetro le venden en el mercado acá el precio de dólar. Me imagino, me imagino Alberto, que el carnicero de hoy en día desde ya seguramente cada vez tendrá menos margen de utilidad, ¿no? Sumando todos los gastos que estamos hablando, más inclusive tengo entendido que tiene que pagar hasta el post, el banco, todo porque la gente va a comer cada pago y todas estas cuestiones que hacen más difícil la comercialización. Claro. Ese margen seguramente va a ir en detrimento de la vida del carnicero, ¿no? ¿Ustedes estiman menos carniceros en la ciudad? Digo, porque la gente empieza a cerrar cuando esto ocurre. ¿Ustedes están...? No, pero ¿sabe qué pasa? Tienen la menor venta de kilos, pero con menor venta de kilos tienen que tener más margen de utilidad para cubrir los gastos porque si no, en un mes tiene que cerrar. Y esto le va a pasar a cualquier negocio, ¿eh? A cualquiera. Si usted vende zapatillas y si no cubre los costos tienen que subir los margen de ganancia. Y en la carne es lo mismo porque si no, no le bajan la carne a usted. Si usted no la paga el miércoles que viene o el pasado mañana tiene que venir el proveedor y no le baja la carne si no la paga. Entonces tiene que tener mayor margen de utilidad con menos kilos o menos trabajo. Así está todo el comercio, ¿eh? ¿Y cómo está aquel tema que planteaba la provisión que quiero que siga dirigiendo para exportar esto? ¿Se acuerda los siete cortes de mayor consumo? ¿Cómo está? ¿Esto mejoró en algo? Para nada. Para nada. Porque no, ya de cuando lo implantaron nosotros se lo dijimos. ¿A los carniceros? No. Entonces, usted no tiene un supermercado grande en su barrio, tiene que tomar un colectivo y fijarse que llegue al super y tenga esa carne porque el super no la tiene. Por ejemplo, usted hoy están los precios cuidados. La milanesa es nalga. Vaya y búsquelo en un super que va a decir si la consigue. Ese está en los precios cuidados, en los precios justos. Y bueno, ahí está. Hacen un acuerdo pero después no lo controlan. Claro. Entonces, la gente tiene que ir a la carnicería porque ahí tiene todo. ¿Por qué? Porque venimos con el precio libre del hier. Entonces, sí, las carnicerías tienen. Claro, ¿cómo lo vamos a tener si nos dicen mañana aumenta 500 pesos, 50 pesos y tenemos que pagarlo porque si no, ¿con qué trabajamos? Claro. No, es controvertido y ya le digo, nosotros hemos estado en muchas reuniones pero últimamente no, prácticamente no hiciste. Hace poco nos llamaron por los precios justos. Bueno, fuimos, cumplimos. Entonces, cuando yo me encuentro ahí, digo, ¿qué vamos a discutir acá? Si ya está todo puesto. nos vinieron a decir que era esto, el otro, los supermercados, pan, pan, habló el secretario de agricultura, habló el de la fila, habló el otro, nos saludamos y nos fuimos. ¿Y para qué vamos a ir a esas reuniones? ¿Qué tuvimos? ¿Qué nos impusieron? Nada. Tuvimos que aceptar lo que nos impusieron. Punto. Entonces, y así va a seguir siendo, no les quepa la menor duda. Sí, sí, lamentablemente sí. Alberto, como siempre, un placer escucharte. Suerte. Esto cambie. Gracias, igualmente para todos ustedes. Gracias. Alberto Williams, presidente de la asociación de carnicerías. ¿Qué panorama? No, no, por Dios, marca una realidad tremenda, 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 que no solo seguramente atrapa o pone de manifiesto la realidad de los carniceros, sino que, bueno, como él decía, ¿qué negocio va a aguantar con esta economía? Pero, insisto, con las fotos de la sociedad, ¿no? Nos están sacando las tradiciones. Sí, sí. Tal cual. Estamos perdiendo lo básico, lo que teníamos como bandera de orgullo. Sí, sí, sí. Comerse un asadito el domingo. Parte de un estudio sin quear. Compartir un momento en familia. Exacto, parte de una estudiosincrasia, ¿no? De lo que somos, nuestra cultura. Estamos perdiendo eso. Hasta eso estamos perdiendo. Sí, sí, sí.